Andy, the destroyer Así es como se ve la lucha, la fortaleza, la pasión de un hombre que lo ha dado todo por cumplir su sueño, un hombre que ha sufrido duras críticas, desprecios y muchos regaños de su propio padre, pero que, a pesar de todo, ha logrado saborear las mieles de la victoria y de la fama. Él es el único boxeador mexicano que ha logrado coronarse como campeón de peso pesado. Él es Andy Ruiz. Andrés Ponce Ruiz Jr. nació el 11 de septiembre de 1989 en la ciudad fronteriza de Imperial California, Estados Unidos. Sus padres son mexicanos inmigrantes y, por lo tanto, posee la doble nacionalidad. Toda su infancia y adolescencia la vivió en los calurosos suburbios de esta pequeña ciudad, en los que, desde temprana edad, comenzó a mostrar su gusto por las confrontaciones cuerpo a cuerpo. Y es que, cuando apenas era un estudiante de high school, Andy se la pasaba más en contiendas callejeras que en el aula de clases y, en vez de avergonzarse por ello, hasta parecía sentirse orgulloso. Preocupado por esta situación, su padre decidió llevarlo a México con el propósito de iniciarlo en el mundo del boxeo y, de esa manera, descargar a sus energías. Pero, a pesar de todo el esfuerzo, Andy continuó con sus disciplinas, por lo que su progenitor se vio orillado a tomar medidas extremas. Cada vez que el joven incurría en una mala actitud, el señor Ruiz lo obligaba a trabajar en su empresa constructora, instalando paneles de yeso. El colmo llegó cuando, pese a estas medidas, el rebelde Andy se involucró en otra lucha callejera. Entonces, su padre, aprovechando su amistad con un policía de la región, hizo que encarcelaran a su propio hijo durante algunas horas para que así aprendiera la lección. Lo que Andy no sabía es que aquel era el primero de varios avisos que el destino le pondría enfrente. Después de su turbulenta adolescencia, Andy comenzó a tomarse las cosas en serio y se dedicó con más empeño al boxeo. En su etapa como amateur, logró un récord de 105 enfrentamientos ganados contra 5 perdidos. Obtuvo dos medallas de oro en la Olimpiada Nacional y compitió en la clasificación para ganar un lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Aunque, lamentablemente, una derrota ante el colombiano Oscar Rivas le arrebató el sueño olímpico. Pero el pugilista mexico-americano no se dio por vencido y siguió esforzándose incansablemente hasta lograr cosas que jamás imaginó. El corpulento boxeador inició su carrera en el circuito profesional con tres victorias seguidas en la ciudad de Mexicali. Apenas tenía 19 años de edad, a estas primeras victorias le siguieron otras 26, en las que ganó varios títulos en la categoría de peso pesado. Fue entonces que llegó su trigésimo encuentro profesional, por el título WVO, en contra del neozelandés Joseph Parker. Pero para mala fortuna del mexico-americano, sufrió la primera derrota de su carrera. Andy estuvo tirado en la lona tan solo unos momentos, pues enseguida tomó la determinación de levantarse, superar el fracaso y continuar con la frente en alto. Apenas tres meses después de este tropiezo, el Destroyer estuvo de vuelta en el ring para reivindicarse en el camino del triunfo una, dos y hasta tres veces seguidas. No había que cantar victoria, pues al final de esta racha más que positiva, el pugil se enfrentaría al mayor reto de toda su vida. En aquel momento, el inglés Anthony Joshua era la máxima estrella en el peso pesado, ya que ostentaba cuatro títulos internacionales de la categoría. Y todos los boxeadores que habían intentado arrebatárselos, fracasaron. Después de una serie de complicaciones con los arreglos para un nuevo enfrentamiento, fue el mismísimo Andy Ruiz el nuevo contendiente, el valiente retador que tendría el coraje de competir contra el invicto Anthony Joshua. Así fue como el primero de junio de 2019, en el Madison Square Garden, tuvo lugar una de las peleas más épicas de los últimos años. La diferencia física era impresionante. Mientras que Joshua mostraba una bien trabajada musculatura, Andy se veía un poco pasadito de kilos. Además de que era notoria la diferencia de 10 centímetros de estatura entre uno y otro. A pesar de todo, fue un duelo reñido, pues el inglés mandó a la lona Andy en una ocasión, pero después Ruiz le devolvería el favor hasta en tres ocasiones. Por lo que, al final, contra todo pronóstico y toda lógica, resultó ganador Andrés Ponce Ruiz por knockout técnico. A partir de aquel momento, el Destroyer saltó a la fama, se convirtió en una superestrella y en un modelo a seguir. Hasta el actor Sylvester Stallone declaró que Andy era el Rocky de la vida real. Yo fui en la película de Rocky, pero él lo hizo en la vida real. Sin embargo, la felicidad le duraría muy poco, dado que, lamentablemente, este éxito le hizo perder el piso. Andy volvió a incurrir en aquellos comportamientos indisciplinados propios de su adolescencia, y su irresponsabilidad lo llevaron a perder todo lo que había ganado apenas seis meses atrás. En la revancha contra Anthony Joshua, Andy perdió por decisión unánime. Y es que, desde el principio, tanto expertos como aficionados se dieron cuenta de que estaba fuera de forma, poco concentrado y muy confiado en una capacidad que, evidentemente, no tenía. Todo el éxito se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Muchos críticos dijeron que la fugaz fama de Andy fue solo suerte, un one-hit wonder del deporte. Incluso su padre una vez más lo juzgó abiertamente, diciendo que no supo lidiar con la responsabilidad de ser un campeón. Su carrera estaba contra las cuerdas. Entonces, Andy tomó una de las mejores decisiones de su vida, contactar a otro gran campeón, Saúl El Canelo Álvarez, pidiéndole una oportunidad para entrenar con él y ajustarse a su estricta rutina. El Canelo y su equipo aceptaron y de inmediato hubo un rotundo cambio en Andy Ruiz. Ando cansado, pero vamos a luchar para ganar los cinturones para atrás. A los pocos meses de entrenamiento, el físico, la actitud y la mentalidad del Destroyer cambiaron completamente para bien. Ahora sí estaba para hacerle frente a cualquiera, y esperamos que pronto recupere esos títulos que tanto merece. Felicidades, Andy, porque lograste sobreponerte a los críticos, a los que no creyeron en ti y, sobre todo, a tus propias actitudes negativas. Eres un gran ejemplo a seguir para todos los deportistas mexicanos. Tu nombre ya está grabado en la historia del box. ¿Y tú, crees que Andy Ruiz es mejor que el Canelo Álvarez? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.